Audio 46, buenas noches. Bueno, mi nombre es Eduardo Luz Ita y estoy analizando el recurso de referéndum sobre el denominado referéndum sobre la LUC. En este audio no voy a analizar un artículo, o sea, no voy a compartir con ustedes el texto de un artículo, sino que voy a hacer alguna reflexión general respecto al instituto del referéndum y su comparación con los plebiscitos para poder difundir estos institutos. En ese sentido decimos lo siguiente, el plebiscito es un mecanismo por el cual las personas habilitadas, o sea, el cuerpo electoral es convocado para decidir si aprueba o rechaza un proyecto de reforma constitucional. Eso es un plebiscito. Y un referéndum, por otro lado, es un recurso por el cual el cuerpo electoral se manifiesta en contra o a favor de una ley previamente aprobada por el Parlamento Uruguayo. Es decir que, una palabra, el plebiscito es una consulta al cuerpo electoral sobre si se debe reformar o no la Constitución y el referéndum es un recurso por el cual se consulta al cuerpo electoral sobre una ley que está vigente y surtiendo efectos, si esa ley debe seguir vigente o debe ser derogada el día que se realice el referéndum. Lo que le quería compartir a ustedes es lo siguiente, que en el Uruguay se han hecho, en toda su historia, 23 plebiscitos y 4 referéndums. Esa es la historia de la convocatoria directa al cuerpo electoral en estos temas. 23 plebiscitos y 4 referéndums. Recuerden que el plebiscito es para reformar la Constitución. El referéndum sobre la vigencia o la ley. Los plebiscitos fueron los siguientes. Uno en el año, el 25 de noviembre del 17, por el cual se aprobó la Constitución del 18. El segundo fue el 19 de abril del 34, por el cual se aprobó la Constitución del 34. El tercero fue el 27 de marzo del 38, en el cual se aprobaron reformas a la Constitución del 34. Luego, el 27 de noviembre del 42, hubo otro plebiscito, por el cual se aprobó la Constitución del 42. En noviembre del 46, hubo un plebiscito para reformar la Constitución que no se aprobó. O sea que fue rechazado. En diciembre del 51, hubo otro plebiscito, por el cual se aprobó la Constitución del 52. En noviembre del 66, hubo otro plebiscito, por el cual se aprobó la Constitución del 67, que es la Constitución actualmente vigente. La Constitución del 67. En noviembre del 71, hubo otro plebiscito, por el cual se permitió la reelección presidencial, que fue rechazado. O sea, no se aprobó. El 30 de noviembre del 80, hubo otro plebiscito, que también fue rechazado, por el cual el gobierno, de facto, entregaba el gobierno, ponía fin al mismo, mediante una reforma constitucional, que fue rechazado. El famoso plebiscito del año 80. En noviembre del 89, hubo un plebiscito, o sea, se incorporó a la Constitución un tema sobre la reforma jubilatoria, que fue aprobada. En noviembre del 94, hubo otro plebiscito, por el cual se reformaron las pensiones y jubilaciones, en la rendición de cuentas. El mismo 27 de noviembre del 94, hubo otro plebiscito para establecer un presupuesto fijo para la educación, o sea, el 27% del presupuesto nacional para la educación, un plebiscito que fue rechazado. En agosto del 94, hubo otro plebiscito constitucional para reformar la Constitución del 67, que se la conoció como la mini-reforma, que fue rechazado. En diciembre del 96, hubo otro plebiscito, por el cual se reformó la Constitución, se creó el balotallo, la doble vuelta, y algunas reformas electorales más, que fue aprobado. El 28 de noviembre del 99, hubo otro plebiscito, por el cual se le daba autonomía de recursos al Poder Judicial, plebiscito, o sea, reforma constitucional, que fue rechazado por la ciudadanía. El 28 de noviembre del 99, también con ese plebiscito de la autonomía del Poder Judicial, autonomía financiera, se realizó otro plebiscito, por el cual se quería prohibir a los directores de los entes autónomos realizar actividad política, también fue rechazado por la ciudadanía. El 31 de octubre del 2004, hubo otro plebiscito, conocido como el plebiscito del agua, o sea, que se reformó la Constitución y se incorporó el tema del agua como forma monopólica en manos del Estado. El 29 de octubre del 2009, hubo otro plebiscito, que también fue rechazado, por el cual se pretendió anular la ley de caducidad. El 29 de octubre del 2009, también hubo otro plebiscito, por el cual se pretendió habilitar el voto de los uruguayos en el exterior, que fue rechazado. El 37% del cuerpo electoral, en esa oportunidad, votó para que los uruguayos en el exterior pudieran votar desde el exterior. El 26 de octubre del 2014, hubo otro plebiscito, por el cual se bajaba la edad de imputabilidad penal, que también fue rechazado. Y con otros artículos más, también, que incorporaba el tema de la baja de responsabilidad penal. Es decir, que esos fueron algunos de los 23 plebiscitos que hubo en el Uruguay, desde el primero, que fue en el año 1917, hasta el último, que fue en el año 2019, plebiscito. Referéndum en todo el siglo XX, o sea, del año 1900 al año 2020, en el Uruguay hubo cuatro referéndums. El primer referéndum fue sobre la ley de caducidad, la llamada pretensión punitiva del Estado, que fue en abril del 89, y que fue rechazado por la aprobación. O sea, la anulación de la ley, o la derogación de la ley, la opción para derogarla fue rechazada. En aquella oportunidad, el 43% de la población aprobó, apoyó la derogación de la ley de caducidad. El segundo referéndum fue en diciembre del 92, que es la llamada referéndum contra la ley de empresas públicas, en el cual se derogaron algunos artículos de la ley de empresas públicas y otros no. O sea, que ese referéndum ganó la opción del sí, digamos. Ese fue el segundo referéndum en nuestra historia. El tercer referéndum en la historia del Uruguay fue en diciembre del 2003, que fue un referéndum contra una ley que derogaba el monopolio de los combustibles de ANCAP, la llamada referéndum de ANCAP. Es decir, una ley por la cual ANCAP perdía el monopolio para la elaboración y distribución de combustible, se sometió al referéndum y el referéndum salió aprobado. Digamos que ese fue el tercer referéndum. O sea, que el referéndum en el Uruguay hemos tenido la ley de caducidad, la ley de empresas públicas y la ley de ANCAP. Y ahora, el próximo 27 de marzo del 2022, tendremos el cuarto referéndum en 120 años. Es decir, que en la historia constitucional uruguaya, desde el año 1900 al año 2022, vamos a tener 23 plebiscitos, que son consultas populares para reformar la Constitución, en los cuales algunos se llevó a los votos para su reforma y otros fueron rechazados. Y en 120 años vamos a tener cuatro referéndums. El de la ley de urgente consideración va a ser el cuarto referéndum. De los tres referéndums anteriores, el de la ley de caducidad, la opción por el sí no triunfó, o sea, la ley se mantuvo. Y los otros dos referéndums, el que se refería ANCAP y el que se refería a empresas públicas, salieron victoriosos. Es decir, la ley que modificaba el régimen de distribución de combustible y el monopolio ANCAP fue derogada por el referéndum. Y la ley de empresas públicas fue parcialmente derogada. El resto de la ley se mantuvo. Es decir, esa es un poco la historia de los institutos de gobierno directo en el Uruguay. Eso quería compartir con ustedes. Lo que quiero decir finalmente es que si uno analiza los argumentos que motivaron los tres referéndums que existen en la historia nacional, son argumentos de mucho peso. Es decir, la pretensión punitiva del Estado, una palabra, si se juzgaba o no a los militares. El segundo, si se privatizaban ANCAP. El tercero, perdón. Y el segundo, si se vendían las empresas públicas. Yo diría que son referéndum como que tenían sentido. Este referéndum de la LUC, si uno lee los 135 artículos, parecería que no tiene demasiado sentido el referéndum desde el punto de vista de fondo, sino más bien que tiene un sentido político, que es el que es impulsado por los sindicatos. Y el partido Frente Amplio, que lo que pidieron fue el poder. Y lo que quieren es demostrar con este acto electoral que siguen manteniendo un poder mayor que el de la coalición que ganó las elecciones. Y eso se va a constatar en el resultado del referéndum. Gracias.